¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un batido de Kinder Bueno. Que su nombre propio lo indica, está buenísimo. Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos. 2 barritas de Kinder Bueno o alguna similar. 125 ml o 1.5 taza de leche a ser posible entera. Y el último ingrediente lo voy a coger de mi frigorífico Combi Brand. Y 3 bolas de helado de vainilla. En un vaso batidor ponemos las 2 barritas de Kinder. Le añadimos la 1.5 taza de leche. Y las 3 bolas de helado. Y pasamos a triturarlo todo bien con una batidora de mano. Nuestro batido ya está listo, así que vamos a pasar a presentarlo. Predecorado con un poco de sirope y lo he puesto en un vaso un poco feo. Ya que la jugada de mi madre ya no da para más. Así que ya voy a probarlo. Si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle me gusta. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y seguidme en mis redes sociales que las tenéis. A buscar la inscripción. Y ahora a probarlo. Mmm... Está buenísimo vamos. Me lo tomaría entero pero ahora voy a grabar otra receta. Así que la voy a dejar en el frigorífico Brand y después me lo tomo tranquila. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.